María, ¿puedes platicarnos un poco de tu caballo? ¿Tiene nombre? Sí, se llama Payaso. Payaso. ¿Puedes platicarnos, Payaso, a qué se dedica? ¿Qué te ayuda? Pues, este, mi esposo lo trabaja para vender cocos, celocos, camoto. Y, pues, sí, él, como dicen, él trabaja para darnos a los hijos de comer y nosotros trabajamos para darle a él de comer también. Claro. La alcaldesa de León ha presentado iniciativas que buscan, pues, retirar a los caballos de las calles, a los animales de carga. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? ¿Es verdad que sufren mucho maltrato animal o qué cuidados le das tú a tu caballo, Payaso? No, pues, no. ¿Usted cree que uno los va a maltratar? No, porque, pues, no podemos maltratarlos a ellos porque, pues, son los que a uno le dan de comer y uno les da a ellos también de comer. Ajá. Pero no, se imaginan, pues, que va a ser uno. Ajá. Por ejemplo, que se los retiraran. ¿Ustedes qué tan viable se ve el hacer el cambio? A lo mejor meter motos o trasladar aquí los celotes que ustedes venden. ¿Cómo lo ve este cambio? ¿O lo ven más fácil, más económico con un caballo y llevar sus cuidados? Sí, porque como él ya tiene, ¿no? Toda su vida ha trabajado en la carreta. Él ya tiene su gente, señoras que lo buscan, que él tan solo por ir pasando por las calles ya salen y le compran y todo. Pero no, ellos no sirven ningún, no, o sea, ningún maltrato, uno no los maltrata a ellos. Ajá. Antes, al contrario. Les dan sus cuidados. Él sale a trabajar por las tardes, me imagino. Sí, pues, no, ya casi en la noche, como a las 7, ya las 10 y está aquí. ¿Cuántas horas de recorrido? Pues, ¿qué serían? Son como 7, 8, 9, 10, como unas 3, 4 horas. ¿4 horas? Pero es aquí por las mismas calles. Por las calles y no lleva muy forzado. No, nomás va a la vaporera de lotes y... Y ya, y usted le ayuda a tener un ingreso para su casa. ¿Aquí qué colonia es? ¿Les puede regalar su dirección y qué es lo que ofrece para las personas que vean este reportaje? San Pablo 204. Y venta de lotes, ¿verdad? Sí, sí. Y demás, pues, chayote, papas y dorielotes, ¿verdad? Muy bien, señor. Pues, le agradezco muchísimas sus palabras, ¿eh? Perfecto.